Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact con el nuevo evento que nos dan información, el de la web, que ya está aquí, el de la web Vamos a ver cómo funciona, pero antes, enlace a la descripción de mi Twitch que hago directos todas las tardes, hora española por ahí Y de verdad, pues pasas a saludar, venga, vamos a ver qué pasa, vámonos Eventico nuevo, aquí nos vamos al anuncio y nos dicen, pues aquí un poquito los detalles, ¿no? del tesoro del evento, de la página web Tesoros del puerto de piedra, el tesoro del evento de la web ya se encuentra disponible al completar los encargos podrás obtener créditos para conseguir las protogemas y otras recompensas Duración empieza el día 13, hoy, hasta el día 22 de noviembre, ¿vale? son unos cuantos días, así que tenemos tiempo para hacerlo ¿Cómo participar? Siendo de rango aventura 10 para arriba, chicos, vamos allí A través del evento de la página web podrás ganar recompensas de hasta 200 protogemas y 50.000 moras en el juego Las recompensas se enviarán por correo dentro del juego, por lo que es posible que se demoren un poco en llegar Bueno, no pasa nada, ¿no? ¿verdad? Durante el evento podrás iniciar sesión en la página web para recoger 300 créditos a diario Bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero bueno, ya que está, pues lo leo Además, podrás realizar encargos en la ubicación de bloqueadas, al completar cada encargo podrás obtener más créditos, ¿vale? Bueno, lo voy a explicar, paso a leer, ¿vale? Podemos entrar de aquí, desde aquí, ¿vale? O podemos entrar desde el correo que nos han enviado aquí Mil protegemas, sí, ojalá Mil de oro, mil moras, para que sepamos que han empezado Entonces vamos aquí, al evento web, ¿vale? Y empieza el evento Un día en las calles de Liyue ¡Qué hambre! ¡No puedo caminar más! Bueno, no he posible confrontar, bla, bla, bla Bueno, es una cosa que está curiosa, pero yo quiero enseñar cómo se juega, ¿vale? Porque ya lo he visto, entonces fuera, pasamos de esto un poco nosotros Y vamos a ver a lo que nos interesa, que básicamente es cómo funciona el evento Tenemos que seleccionar a Zonli o a Tartaglia Nobil en España, aquí, el de este, o Chile Tartaglia, yo voy a llamar Tartaglia siempre, chicos Porque se llama Tartaglia, ¿vale? Lo demás son motes, Childe en inglés, Childe y Nobil, Nobile en español Por alguna razón que no comprendemos Bueno, le vamos a empezar a jugar, básicamente Y nos dice que vayamos al muelle, ¿vale? Ahora mismo es simplemente seguir un poco el tutorial Pero, ¿qué tenemos que hacer? En cada lugar podrás acceder a dos encargos Haz clic aquí para ver su contenido Vale, existencias Selecciona un icono Yo elijo a Tartaglia, ¿vale? Porque sí, porque me mola Un nuevo evento emergente Completarlo para obtener créditos Tus selecciones influirán en el desarrollo de la trama Una cosa tengo que decir Que lo ponía abajo en el anuncio Y es que, evidentemente, esta historia Es algo inventado y punto No tiene que ver nada con el juego No es una trama del juego No es canon No es nada raro, ¿vale? De verdad No os penséis nada raro, ¿vale? Este es una cosa alternativa Es una cosa del evento web Para que ganemos Y nos divirtamos un poquito Y punto, ¿vale? Bueno Evento emergente Alguien quiere que ayudes A falsificar la cantidad de mercancía Y promete recompensarte Decides ¿Acaso me veo como una estafadora? ¿Cuánto quieres que reporte? ¿Vale? Entonces yo digo Pues como estamos jugando Con el personaje básicamente De... El traveler El viajero Pues le voy a dar ¿Soy una estafadora? Pues no ¿No? Y nos van a dar Bueno Pues aquí Chill empieza a hablar Aquí Tartag Nos da 100 créditos Lo habéis visto, ¿vale? 100 créditos Estos créditos son para avanzar en el evento Ahora os enseñaré Las recompensas que son para el evento Cada vez que aceptes un encargo Hay cierta probabilidad De que se active un evento emergente Los eventos emergentes Se activarán siempre que aceptes un encargo Por primera vez ¿Vale? Muelle Y ahora podemos recoger los créditos ¿Vale? Que pone aquí Ya veis Duración estimada 5 créditos previstos 500 Le damos a recoger Vamos para aquí Pasamos a la vez de todo esto Yo os quiero enseñar cómo funciona ¿Vale? Le damos al muelle ¿Vale? ¿Veis? Ahora tengo yo aquí ¿Veis? Que tengo un encargo restante Puedo hacer uno más Si le damos aquí Pues tengo Más posibilidades De hacer estas cosas Como Iniciar una sesión De hoy Ya lo he hecho Recogemos Cum Completar un encargo del día de hoy Ya lo he hecho Recogemos Tener 5 caracolas estelares En el inventario Lo tengo Recojo ¿Vale? O sea que Las recompensas Digamos Las posibilidades De hoy Extras Ya las he cogido Porque he hecho cosas Dentro del juego Iniciar una sesión Hacer un encargo diario Y tener 5 caracolas estelares Porque Imagino porque he cogido A Tartaglia Si cogéis a Zondli A lo mejor os pido otra cosa Porque las caracolas estelares Son objetos de ascensión De De Tartaglia Así que Puede ser que sea para eso ¿Vale? Ahora Las recompensas Aquí están ¿Vale? Yo voy a Mira Completar la guía del evento Ya está 10.000 de oro Pum Para mí Bueno Si Ah pues a lo mejor Me tienen que enviar al inventario Yo pensaba que era dándole aquí Bueno da igual Ya veis Consiguiendo 2.000 créditos de estos Del evento web Que es como la moneda del evento Nos darán 30 protogemas Consiguiendo 6.000 Nos darán Otras 30 12.000 40 y 10.000 de oro 24.000 Nos darán 40 protogemas Y 10.000 de oro Y con 48.000 Nos darán 60 Y 20.000 de oro Básicamente serían aquí 100 140 170 200 protogemas Y 50.000 de oro 200 protogemas Y 50.000 de oro Pues oye 200 Y hacemos un evento Que podemos ir leyendo Que podemos hacer cositas Y está curioso E interesante ¿No? Si tenéis dudas Lo que sea Que ya sea el interrogante Y os ponen cositas nuevas Y cositas que Bueno Por lo que os he explicado yo Pero ahí Entonces Queremos llegar al restaurante One Min Que sería la siguiente zona Pero necesitamos 2.000 créditos ¿Vale? Necesitamos 2.000 créditos ¿Cómo consigo 2.000 créditos? Vamos al muelle ¿Vale? Y necesitamos ¿Cuántos tenemos? 900 ¿No? Pues vamos aquí Selecciono a A Tartaglia ¿Vale? Y le vamos a aceptar Para hacer algo Evento emergente Una persona sospechosa No deja de mirar La mercancía disimuladamente Decides mirar con él Reportarlo a la Geo Armada Pues reportamos a la Geo Armada Nos empezarán a hablar Bla, 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 bla Y nos pondrá que nos darán Unos créditos Y entonces Mira, más 100 créditos ¿Vale? Ya tengo 1.000 O debería tenerlos Porque se ha puesto Y ahora tenemos Un cooldown De 5 minutos ¿Vale? Tenemos un cooldown De 5 minutos Cuando pasen estos tiempos ¿Vale? Podemos contener Más cosas ¿Vale? Ahora os enseñaré Cuando pase el tiempo Os enseñaré Cómo funciona todo esto Y cuando llegamos 2.000 Cómo pasamos al siguiente ¿Vale? Pues ya está a punto de acabar Ya veis Le damos al muelle Y nos van a dar 500 créditos Por hacer esto de 5 minutos Y aparte nos van a dar Un 100 extras Por evento emergente ¿Vale? Así que está bien Entonces Ahora va a acabar No tenéis que estar aquí Mirando esto ¿Vale? No tenéis que estar aquí Mirando esto Simplemente Yo lo estoy haciendo Porque quiero enseñaros La guía De cómo funciona Toda esta cosa Pero que no tenéis Que estar aquí mirando Dejáis eso Seguéis jugando O lo que sea Os vais O lo que sea Pero simplemente Recordaros De que tenéis esto Activo ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Podemos recoger ya Pum Recompensa obtenida Y ya tenemos ya 1.500 Para llegar al restaurante Necesitamos 2.000 O sea que con 500 más De esto Vuelvo a hacerlo ¿Vale? Por ejemplo Y ya tendré Para hacerlo ¿Vale? Aquí tenemos existencias Duración 5 minutos El cargamento Lo mismo ¿Vale? Podemos hacer lo que queramos Existencia La vamos a ir aquí Le doy Ah! ¿Alguien quiere que ayudes a clasificar? No Otra vez ¿Vale? Nos van a dar más recompensas Entonces Con esto Una vez que termine Yo ya tendré 2.000 ¿Vale? Yo ya tendré 2.000 Entonces Vamos aquí Iremos al restaurante Warning Y tendremos mejores recompensas ¿Vale? Así que Cuando tengáis Lo necesario para avanzar Avanzad Porque ahora vamos a ver Cuando pasen estos 5 minutos Tendréis las recompensas necesarias Y os lo enseñaré Pues ya está completado Vamos aquí otra vez Vamos a la parte de aquí Recogemos Y ya tendremos Las 2.000 necesarias Para llegar Al siguiente sitio Así que pasamos de vuestras compensaciones Lo siento chicos De verdad No me interesa Seguro que es divertido Pero bueno Vamos al restaurante One Min ¿Vale? Y aquí lo mismo Ahora Tendremos Por 10 minutos 1.000 Pero es que es mejor Así que vamos a conseguirlo más rápido Que no Se os olvide De hacer Esto 200 protogemas Y 50.000 de oro 50.000 monas Están en juego Sobre todo las protogemas 200 protogemas Están en juego Tenéis varios días Pero hacer esto diariamente Y así lo quitéis de encima Simplemente ya digo Le dais 10 minutos Os ponéis a jugar Haced lo que queráis Os vais Coméis Me da igual Y se va haciendo Cuando completéis también Y lleguéis Al siguiente sitio Que son 6.000 Veníos al de 6.000 Siempre he ido avanzando Cuando podáis Porque van a dar Mejores recompensas Recordad Tenemos que llegar A 48.000 puntos 48.000 créditos Así que no os quedéis En el muelle Estancados Porque no Tenéis que ir avanzando ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Espero que sí Espero que sí 200 protogemas Pensad en eso Punto Es lo único que tenéis que pensar Así que nada Espero que os haya servido de ayuda Pero Enlace a la descripción de Twitch Pasados a saludar A mi Twitch Que hago directo todas las tardes De hora española Eso sí Ahí está ¿Vale? Discord Más de 4.000 personas Vamos a darle cañica A ver si llegamos a 5.000 poderosos Y nada De verdad Muchas gracias por estar Como siempre aquí Apoyando Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Amigas Adiós ¡Gracias!